y muy buenas vamos con el segundo capi muy buenas a todos jóvenes otro capitulito de tino hospital bueno y muy buenas a todos jóvenes el vídeo de hoy es un vídeo que está cortado vale lo he tenido que dividir en dos partes porque el hospital este ha sido bastante más larguito de lo que yo esperaba se me ha ido el vídeo a 52 minutos así que más o menos por la mitad lo he cortado y bueno pues se divide simplemente en dos vídeos así que nada no sufráis mucho entre uno y otro y bueno pues os puedo decir que el hospital este ha molado mucho se está moviendo el gato detrás mí y no lo haya costado irá irá responde a su nombre bueno el caso es que tenemos la sala de escáner tenemos rayos x tenemos también cardiología y hemos conseguido también las delguitas cayolas o sea que un montonazo de cosas interesantes y nada espero que lo disfrutéis y nos vemos y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master time minion desde tino hospital en lo que creo que es el cuarto mapa o algo por el estilo vale no me acuerdo cuarto o quinto bueno vamos vamos a empezar voy a quitar ya el pause para poder arrancar vamos al lío lo primero que voy a hacer va a ser contratar a la a la mujercica esta porque solamente hay una y es muy mala así que no me interesa vamos a poner la recepción hasta que no tenga hasta que no tenga mujer recepcionista no no puedo arrancar vale o sea que ya no podemos andar con ojo vamos a ver consultica por aquí se generan hay unos huecos tío que de verdad que no sé no sé qué hacer con con esas esquinas de mierda que se generan pero bueno vamos por aquí una consultica un poquito largo esto no de más quizá pero bueno vamos a intentarlo así mismo que tengo de médicos este se tiene que quedar con nosotros ahora lo entenderéis porque en este nivel tenemos ya acceso a la formación y eso quiere decir que en cuanto pillemos a una especialista toda esta gente la vamos a poner a formarla como como dioses vale vamos a tratamiento vamos a poner aquí enfermería no en farmacia quiero acuden enfermeras farmacia aquí farmacia bueno farmacia siguiendo el mismo esquema de mierda pues farmacia la podemos poner aquí enfrente por ejemplo así le ponemos a la inflatoterapia nos dejamos un huequecito para para poner luego después la de laryngoterapia y esto estaría bien necesitamos bedeles 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 este bueno me gusta y otro este bueno me gusta vale vamos a hacer por aquí hemos dicho inflatoterapia que va a ir aquí en paralelo a esta y nos va a quedar aquí un hueco muy feo creo que entonces aquí podríamos hacer psiquiatría por ejemplo vamos a ver psiquiatría la hacemos aquí que está bien inflatoterapia inflatoterapia la voy a hacer a la espalda creo yo tío vamos a verlo no nos traemos ya con el espacio vamos vamos a ir con calma tiri tiri titi sabía que venía esta he jugado demasiado tiempo a este juego es una jodida obra maestra de verdad os lo prometo venga vamos a poner bancos máquinas de los estamos villas no son tan propios míos a que los extintores no son puntos para el tema de cuando vienen cuando vienen la gente vip aquí bien aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y Bien, hasta la icolax Como da calor Calor de aria Pues lo podemos poner un poco así Vale, ya estaría Dime que ya tengo... Bien, ya tenemos una Ahora, vamos a ver si tenemos especialistas Ahí tenemos una especialista Perfecto, ya está Vamos con el tema de la formación Formación, aquí estaría Vale, la sala de formación La podemos hacer Incluso aquí No Vamos a intentar por aquí Tiri, tiri, ti, ti, ti Uno más Vamos a hacerlo de aquí hasta aquí A lo mejor me he torrado Esto, así, vale Esta sala es importantísima, vale Porque en esta sala vamos a poder formar a nuestros médicos Y los vamos a poder hacer que en un momento dado Mejoren sus habilidades, vale Pero luego después aparte Vamos a coger también esqueleto y tal Que esto siempre mejora la... La sala Y al mejorar la sala Ahí Yo creo que con cuatro al mismo tiempo está bien, vale Tampoco hacen falta tantísimos médicos en este nivel Oh, Dios Hay que abrir Especialista Adentro Venga, vamos a ir formando a esta gente Me falta un médico He contratado uno más, ¿verdad? No sé dónde está ahora mismo Ay, necesito otro médico para que vaya atendiendo Oh, ya estaría Vale Y el especialista No sé dónde está mi especialista ¿Contrate a un especialista o al final no lo contraté? Vale, vamos con la sala de diagnóstico Que la vamos a hacer aquí a continuación Tenemos que hacer la inflatoterapia también Si no aparece el especialista Vale, está ahí, está ahí Hay especialista No os preocupéis Esto está done Estoy gastando un huevo de pasta, ¿eh? O sea Ojo, ojo Vale, necesitaríamos alguno más Uf, Dios Que come mierda, son todos Vale, vamos a coger a este Que este está a punto de ser especialista Me lo quedo Y ahora, venga Vamos a empezar a hacer La sala de personal Que va a ser este reducto de aquí Vale Necesitamos al psiquiatra ¡No! Se me acumula el trabajo Vale Eh... Psiquiatra Especialista en investigación Psiquiatra Ahí, que vayan pasando Vale, ¿qué dicen estos? Decomposición Contrato a una enfermera Eh, vale, hostia Que no he contratado enfermera La madre que me remilparió Vale, ya tengo enfermera Ya está Úlcera gastrica Vale Todo eso va bien Va bien Costilla hace más No tenemos cirujano Todavía Eh... ¿Cuántos cirujanos tengo? Creo que lo voy a enviar para su casa Porque creo que no tengo... Creo que no tengo suficiente Suficiente para hacer eso Ahora mismo Vale, vamos a hacer esto Aquí Vamos a hacer el quirófano En este lado Tengo que hacer inflatoterapia, tío Creo que no tengo cirujanos Suficientes, eh O sea... Poca broma Vale Esto para acá Necesito a mi especialista Otra vez en su sitio Vamos a cogerlo ¿Dónde está mi especialista? Aquí está Venga Vuelve Fórmalos Por favor ¿Qué necesito? Costilla de más Envíalo a su casa Necesito otro cirujano Para poder hacer eso Y no hay cirujanos Tenemos especialistas Pero no tenemos cirujanos Así que... Don Armando Jaleo Bueno, vamos a enviarle la invitación Vamos a hacer por aquí Enfermería Tengo que hacer inflatoterapia, tío A ver ¿Dónde hago inflatoterapia? Va a ser un meme Lo de que tengo que hacer Inflatoterapia Este paso Y emergencias No quiero emergencias A ver Sigue atrás, por favor Atiéndemelo Pues envíalo a su casa, tío Si no puedo curarlo ¿Para qué lo quiero? Vale Podemos ir viendo El nivel de formación De esta gente Aquí Vale Nos va a ir apareciendo El tema del nivel ¿Vale? Que está en este lado Pero luego después aparte En algunos de ellos Nos irá apareciendo Como que se están formando En una especialidad Que de momento creo que Llevan tan poco tiempo Que no aparece Tenemos un cirujano nada más Solo tengo un cirujano No es nada worth it esto Tres personas con descomposición Efectivamente el 90% Venga, vale Ok Incontinencia A su casa Enfermería, por favor Hagamos Hagamos la sala de enfermería Tío Por dos putas casillas Es que esto es grandísimo Madre mía Tengo más enfermería Que hospital La sala de personal Deberíamos Mejorarla un poco No es por nada Voy a poner un par de camas más Y yo creo que ya estaría Armando Jaleo Está in the house Venga Vamos a poner asientos Y máquinas de bebidas Hay gente esperando Solucionémoslo No puedo hacer nada contigo Amigo Lo siento Catarro atípico Sí, sí puedo hacer cosas Cirujanos Gran especialista Pero no tengo cirujanos No puedo hacer nada con eso Bedeles tampoco Y enfermera Vamos a contratar a una Para que esté ya por aquí Paciente cabezudo Lo sabía Hay que esperar un rato Tío A ver dónde puedo encasquetar yo Una inflaterapia por aquí Que no tengo para hacer eso Mierda Compremos Tengo 12.000 Aunque se haya pido un préstamo Tío Necesito Vale 5.700 Me parece bien Muy correcto Vamos a ello Hagamos aquí inflatoterapia Consultas Inflatoterapia Y tengo que hacer La sala de investigación también Y ponerle un puto investigador Vale Vale Sí, ya sé que me falta pasta No te preocupes Amigo Lo solucionaré Vale Sin planta No tomas por culo Vale Bancos Tres bancos Ahora sí que puedo Empezar a pensar En contratar al otro especialista Que había por aquí Que ya no está Claro Por supuesto Es que estos médicos Son muy malos Tío Me tengo que esperar Vale A ver que vayan pasando por aquí Y este se tiene que ir Al otro lado Tío Si no Vale Hemos salvado Las tres personas Eso es bien ¿Qué te necesito aquí? Vamos a cogernos De estos había uno Que no era del todo malo Que es este Que está casi a nivel de especialista Vamos a traerlo aquí Aunque debo de terminar su Su formación Formación Aseos Investigación Sala de personal Consulta Tratamiento Diagnosis Vale Creo que Más o menos Estamos bien No tenemos dinero Pero estamos bien Otro cirujano Por favor No No hay cirujanos Vale Vamos a hacer por aquí La sala de investigación Por ejemplo La podemos hacer a continuación De esta No La tengo que hacer a la espalda ¿Verdad? Ok La hacemos a la espalda No pasa nada Estudiamos la situación Aquí me cabe Uno Dos Tres Cuatro No me cabe De tres No va a haber ninguna Vamos a ver qué Es incontinencia No puedo curarla Pues enviarla a su casa Ya está Vaya Tenemos gente enfadada Subida de 36 Vale Este es que es el médico Que más me interesa De todos los que hay Hospital bien dirigido Vale 1200 Está bien Vale A ver cómo hacemos esto ¿Por qué? Porque la sala de investigación Quiero hacerla Pero no quiero hacerla De cualquier forma ¿Sabéis? Entonces Si aquí metemos una sala Aquí podemos meter otra Se va a quedar muy Meh Bueno La podemos hacer en este lado No pasa nada Ahora miramos a ver si Hay algún médico Un poquito Medianamente formado Tío Es que Son muy paquetazos Todos los que hay Mi saldo bancario Es pésimo Oh Especialista psiquiatra Gracias Gracias Amigo Vale Ya tenemos salvado El tema ese Tobío torcido Vale Vale Lo que es el resto del hospital Puede que funcione Por sí mismo Y ahora tengo por aquí A todos estos Que cuando salgan Esto va a ser Un despelote Y este especialista Investigador psiquiatra Sabéis dónde va a ir ¿Verdad? Me miento Lo que le falta De este todavía Para estar cualificado Tu 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 Vamos con esto aquí Y aquí tampoco ¿Verdad? Y aquí tampoco Y aquí Aquí sí Bueno Buen sitio Para esperar ¿Por qué no? Necesito cirujanos Y no hay cirujanos En este barrio negro Vale Si quieres pasta No te preocupes Conforme van subiendo El nivel de especialización Se van poniendo Cada vez más tonticos Es un poco Una regla No escrita Voy a ponerle Un sopa más No me deja Me acabo de cargar La sala No sé si lo habéis visto Ay No puedo comprar objetos Vale, vale No puedo comprar objetos Porque no tengo pasta Vale Era Era bastante esperable ¿A este qué le falta Para ser especialista? Le falta poco Lo que pasa es que va a ser Un médico especialista Sin más Este primer año Va a ser durillo Va a ser durillo Os lo adelanto ya Este le falta muy poquito Para estar cualificado A ver Radiadores Vamos a un par de radiadores Por aquí también Madre mía Qué pedazo de sala de personal Les he hecho Vale Esto lo podríamos quitar Luego después Si poner aquí Por ejemplo Laringología O traerme aquí La inflatoterapia Y llevarme la sala de personal Al otro edificio Porque ahora mismo La puta sala está llena Y están todos los médicos cansados ¿Sabéis? Entonces Yo creo que voy a empezar A hacer aquí directamente La sala de personal No tenemos dinero Me cago en Manager Déjame Deme usted dinero Por favor Diez mil Me parece bien Dinero De un puto pobre Vale Una sala de personal Tal que así Me parece un poquito más digna Hay que hacer luego Es por la sala de rayos Así que Aunque la hagamos así de grande Yo creo que está bien Pongamos Banco Mesa de billares Y cosas de estas No puedo poner esto ¿Verdad? Bueno Es así mismo ¿Qué hacen todos estos médicos Teambulando? Tío A estudiar Cabrones Me cago en tal Vale Vamos a traernos A este aquí Y vamos a traernos A esta Aquí Que descanse aquí Vale Fracturas óseas A que espere Ya lo investigaremos No pasa nada Vale Ya vamos estando ahí En las tablas estas El más rico En valores negativos Madre mía Vale Al menos estamos teniendo La mayoría de visitantes No hemos tenido Ningún premio negativo Así que por lo menos Nos darán algo de dinero Haz que espere Un rato Y cuando se aburra Que se pire Vale Quitemos esta sala de aquí Eliminémosla Arguiñanitis Ya podemos empezar A curar la arguiñanitis Señor médico A estudiar Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Traernos aquí La de inflatoterapia Vamos a hacerlo aquí Ahí estaría Bien 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 Muy correcto todo De momento Una plantana Eso es que hace frío Somnolencia Listos Para afrontarla Fracturas óseas Enviar paciente a su casa Vamos a ver Si tenemos ya por aquí Algún Dios mío Es que son muy torpes Todos Muy torpes Tengo un quirófano Y no puedo utilizarlo ¿Qué te falta a ti, tío? ¿Qué te falta mucho? Envíalo a su casa A ver Esto me lo van a resolver rápido Así que No hay problema Esto Así que si lo quito de ahí A ver Vamos a poner aquí esto Por ejemplo Esto no lo vamos a traer Aquí Y vamos a poner ahí Un par de bancos más Porque parece que Se está juntando bastante peña En este lado Tengo siete puntos médicos Que no valen Para nada Vale Que bien no están colocados Estos bancos ahí, ¿verdad? A ver Traigamos esto para acá Creo que ahí me cabe Rayos X No estoy seguro No No hay ninguno, tío Y paso de contratar médicos normales Porque es que Al final vienen con un grado de especialización Tan bajo Que es que al final me da igual Soy Tengo unas ganas de quitar a este ya, tío Ah, no Este es especialista normal y corriente ¿Y dónde está mi especialista Investigador? Especialista investigador Por favor Trabaja No tengo ningún psiquiatra ¿Rilly? ¿Negra? No, está aquí Es el especialista psiquiatra Ya decía yo Vale, cambio a un especialista Vale, vale, vale Eh... Enviarlo a su casa, tío Si no puedo curarlo No puedo curarlo Pepe Botella Que venga, vamos Que se repartan No pasa nada Nada, tío Son todos Ultramalos Vale, con el investigador ya Vamos a poder empezar a hacer cositas ¿Vale? Porque dentro de poco Se supone que no debe empezar a sacar ya Instalaciones y consultas nuevas ¿Vale? Porque la lingología todavía no la tengo tampoco 4 de 4 Perfecto Y con esto lo que va a hacer va a ser Subirme al cirujano Si me sube al cirujano Entonces empiezo ya A enseñar a otros Para que sean cirujanos también Y de aquí van a salir Dos médicos especialistas Lo cual es bien Madre mía Que se te junta cola, tío ¿Qué le pasa a esta? Incontinencia A su casa Chacho, ¿qué pasa en este barrio? Todo el mundo se caga ¿Qué les pasa? ¿Un cirujano? Por Dios, un cirujano No hay cirujanos Tengo que ir a necesitar un médico En questa terapia Tengo que ir a visitar Tu 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 Te necesito esta empresa Tengo que ir mirando esto de vez en cuando Porque no sé por qué no sale el aviso De que han investigado algo nuevo Vale Tenemos pasta para devolver el préstamo Así que vamos a devolverlo Vamos a ir 16.000 Un bis Ha esperado en el edificio A ver, pongamos esto aquí. Señora enfermera, métase ahí. Usted, métase aquí. Ya estaría. Incontinencia. Enviarlo a su casa. Mierda. Especialista psiquiatra. Este no va a salir de aquí en un rato, ¿eh? Así que vamos a coger a nuestro investigador. Venga, ahí va. Enviarlo a su casa. Si no sabemos lo que tiene, no nos interesa. Nada nuevo. Arguiñanitis, ¿cuántos? Madre mía. Mi investigador es el puto amo. Todo se ha hecho ya de paso. Hablando lo que tiene, espaldá. No hay. Si no, me haces la ayuda a tener tu mente. No hay un animal que está con una subadmoria así. No hay un animal que está con nosotros. Quiero ser vetado. No hay un animal que está con nosotros. ¡Mierda, espaldá! ¡Mierda, espaldá! ¿Curado? Curado Quiero clicar Ahí Venga, para adentro A su casa Lengua caída Bien Es lengua caída No puedo curar la enfermedad Bien, el paciente a su casa Hasta que no podamos construir la plaringología Pues es lo que toca Este se va a hacer rápido con la urgencia, creo yo ¿Y hasta qué le pasa? Ah, vale, que la he echado Simplemente no 97% envía al paciente a su casa Ya está Este se va a hacer la... El rollo este en cero coma No hay cirujanos en este juego Vale Cúralo Terminaste Madre de Dios, este tío es el puto amo, ¿eh? ¡Iba a염! ¡No puede funcionar! ¡Para qué va a decir, Hopefully! ¡N'jema conjunta! ¡Sí! ¡Sí! Y cardiología también salía en este nivel, se mal no recuerdo. ¡Especialista! Ya está, tenemos otro nuevo especialista. Se ha investigado que no existe un cortador. ¡Bien! ¿Qué dice Armando Jaleo? Ah, no, este es lo de este. Vale, vamos a comprar el terrenico de al lado. Este terrenico, que es barato. Y vamos a hacer aquí el cortador, pues. Ya tenemos aquí la lingología. ¿Esto tenía dos puertas? No, solamente tiene una. ¡Ya estaría! A nivel de médicos, desde luego, vamos sembrados, ¿eh? O sea, tenemos médicos de sobra, así que no es un problema. Una máquina de bebidas, un par de radiadores, please. ¡Ya está! ¡Ya está! Gracias por ver el video.